la lucha y vamos a seguir siendo la fuerza de defender nuestra tierra esto ha sido todo por hoy gracias por escuchar la serie del podcast defendiendo tus derechos a través de la lucha organizada te espero en el próximo episodio y recuerda que se suma importancia alzar la voz y defender nuestros derechos Voces en Contacto presenta La entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña Voces en Contacto Voces en Contacto presenta La entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña Voces en Contacto Bienvenidos a Voces en Contacto Soy Katy Ventura conductora de este programa Hoy quiero darle un saludo a toda la audiencia de los 20 medios de comunicación que están asociados a ARPAS quienes nos sintonizan a través de la señal abierta de radio con cobertura a nivel nacional también en la transmisión en línea por plataformas de streaming y por todas las redes sociales En mesa hoy vamos a tocar el tema campaña electoral y abusos a los derechos humanos y para conversar sobre este tema le damos la bienvenida a Mirna Perla ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y también a Alejandro Díaz de Tutela Legal doctora María Julia Hernández Bienvenidos Muchas gracias agradecida pues y aprovechando esta oportunidad para dirigirnos a toda la audiencia nacional e internacional a través de las redes este quiero felicitarte Katy por este espacio verdad que es muy importante y espero que ayude a romper el cerco informativo que tenemos Gracias Bienvenido Alejandro Bueno Buenas tardes un saludo Katy a la doctora Mirna Perla agradeciendo a ARPAS a todas las radios participativas a esta audiencia que está presente e invitarnos a tocar este tema de los derechos humanos de los derechos políticos que es tan importante para el país y que hay que visibilizarlo verdad entonces muchas gracias un agradecimiento y a toda la audiencia también Es un gusto para nosotros tenerlos aquí a ustedes y yo quiero iniciar este tema estamos en un proceso electoral entonces Mirna yo le pregunto a usted ¿la campaña electoral es a costa de violaciones a derechos humanos? Bueno yo tengo que decir que después de los acuerdos de paz hubo un fortalecimiento institucional verdad porque en los acuerdos de paz se pactaron varios aspectos uno de ellos justamente fue el buscar la vigencia respecto a los derechos humanos y por supuesto saldar la deuda tan grande que se tiene con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos verdad aquí tenemos miles de desaparecidos y desaparecidas muchísimas masacres verdad la tortura sistemática a los presos políticos o a personas que eran acusadas inocentemente así como se está haciendo ahora se buscaba gente chivos expiatorios también verdad para poder evidenciar que nadie en El Salvador debería de salirse de lo que era el régimen militar que ha mantenido la oligarquía salvadoreña y con los acuerdos de paz se fortalece la independencia judicial se trató de fortalecer y de desarrollar un sistema electoral que garantizara la participación de la ciudadanía verdad tanto para poder informarse bien como para poder participar y eso significaba buscar espacios para todos los partidos políticos todas las personas que quisieran optar por una candidatura deberían de ser respetados también y además se dio lo de la deuda política verdad que en este contexto pues también ha sido anulada verdad porque el mismo tribunal supremo electoral ahora carece de toda independencia y usted Alejandro concuerda ahí con con Mirna cómo está la situación lamentablemente hay un retroceso en cuanto a derechos humanos a la participación y ya lo dijo la doctora hay una un aniquilamiento de la democracia verdad no venimos de varias acciones que se han ido realizando a través de las décadas decir primeramente que este ataque a las personas defensoras defensores ha sido permanente verdad desde el conflicto antes después posterior al conflicto y se pues perdió la oportunidad de los acuerdos de paz y en los últimos años pues se ha desarticulado la democracia verdad vemos la militarización el golpe a la sala verdad y recientemente vemos lo que es admitir verdad la reelección inmediata que está totalmente prohibida en la constitución verdad entonces son retrocesos y sumado a eso pues la exclusión verdad que clara a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y una pues clara también revictimización verdad con la falta de garantías con este régimen verdad impuesto y los graves crímenes que han que se han cometido verdad y se siguen cometiendo por el estado que son sistemáticos y son nuevamente crímenes de lesa humanidad a partir de lo que ustedes mencionan verdad es algo histórico hoy en día hay alguna participación y representación de grupos minonarios y grupos marginados en este proceso electoral o sea hay desafíos que tenemos que enfrentar ahorita no sé Alejandro si pues claramente verdad la exclusión de las mayorías del país persiste verdad es difícil verdad ante una campaña mediática tecnológica que parece o hace parecer que ha cambiado la situación verdad pero el rompimiento democrático ha sido y lo que hemos señalado hasta criticado verdad ha sido y está observado por las instancias internacionales nada menos ayer Human Rights pues lo señala lo ha señalado la corte la comisión interamericana entonces es difícil digamos mejorar eso verdad o aprovechar lo que había con la corte de paz o mejorarlo contrario se ha retrocedido porque hay esta esta campaña hay esta supuesta popularidad verdad del actual presidente cuando es un populismo verdad que es peligroso y que no es raro o extraño en nuestros países latinoamericanos verdad y con eso decir que por eso en nuestras legislación en las constituciones claramente verdad hay mecanismos que protegen ante estas situaciones que surgen verdad de dictadura de destrucción de la democracia y de un ataque generalizado a los derechos humanos en el país tenemos todos estos retrocesos que nos menciona Alejandro Mirna que es lo que tenemos que hacer como organizaciones como lo están enfrentando ustedes bueno yo del colectivo derechos humanos Herbera Naya y también como colectivo pertenecemos al bloque de resistencia y rebeldía popular que es una instancia que ha estado tratando de organizar a la población civil para enfrentar una nueva dictadura porque ante la ruptura institucional ante la violación sistemática de la constitución y ante el montón de desalojos de tierras desalojos de los comerciantes de las de los centros históricos como es como está ocurriendo en varias ciudades donde gobierna nuevas ideas que incluso han quemado los mercados el mercado san mielito el mercado de santa ana este los despidos masivos verdad la falta de de transparencia en el uso de los fondos el el negarle por ejemplo a los partidos políticos la deuda política verdad y utilizar masivamente los recursos del estado para hacer una campaña por una reelección que a todas luces inconstitucional verdad y precisamente el el nuevo ciclo que estamos viendo yo como estudiante de derecho en mil novecientos setenta y cinco participé en una marcha del treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco en el contexto en que también se estaba tratando de establecer el salvador como un país de destino turístico sin tomar en cuenta el desarrollo de nuestra de nuestra población verdad sin ofrecer sin darle el apoyo o los recursos necesarios a la universidad de el salvador como está ocurriendo ahora que incluso tenemos una universidad de el salvador con más de tres años cerrada en la sed central con lo cual se está haciendo un perjuicio terrible a la sociedad salvadoreña entonces tenemos un contexto donde igual los grupos de poder económico están negándole a la población en general la posibilidad de una participación democrática en un de nuevo en un evento electoral donde prácticamente se pretende exterminar desaparecer a los a los partidos de oposición y que quede un solo partido que es el de nuevas ideas verdad eso es totalmente antidemocrático es coherente con este régimen que se ha instalado con el buquelato como dice el doctor Fortín Magaña y el movimiento que él tiene verdad entonces tenemos una situación totalmente en crisis de nuestro país que no es aislada porque como bien lo decía el licenciado Alejandro tenemos a nivel de Latinoamérica y en algunos países de Europa todo el avance de proyectos incluso con características de fascismo donde se utiliza precisamente los medios de comunicación masivos para pintar una realidad que no existe y para persuadir a la gente o ya sea ilusionándola con que nuestro país va a ser del primer mundo o es ya del primer mundo o generando miedo terror por eso está ahorita el ejército en las calles que se ha tomado la mayoría de las calles para poder fortalecer esa idea de dominación de parte del régimen actual ya vamos a tocar y vamos a profundizar también ese tema verdad que es bastante importante yo les pregunto a ustedes quizás vamos a empezar con Alejandro sabemos que tenemos instituciones que tienen la obligación de velar por los derechos humanos yo pregunto qué están haciendo estas instituciones cuál es el papel que ellas están jugando con la defensa de los derechos humanos de todos los abusos y violaciones que se han estado denunciando qué papel están cumpliendo o qué están haciendo bueno antes de tocar en concreto esa responder es decir de que como tutela legal María Julia Hernández pues nos sumamos verdad al trabajo que hay que hacer con la población en general especialmente con las juventudes de tratar de ir verdad explicándoles ante también la mega propaganda verdad sus derechos políticos los derechos constitucionales los derechos fundamentales que constituye la participación verdad en los procesos la democracia que la democracia no es solamente el voto verdad sino que constituye una serie de que el estado debe brindar también y que son derechos verdad como son la transparencia que se ha hablado acá la participación lo que es el sistema de justicia la seguridad verdad entonces no solo es el voto y no es como decíamos al principio un populismo verdad un populismo que ha sido peligroso en la historia las instituciones con esta estrategia verdad que se ha venido y que señalamos que no ha sido solo verdad con este descabezamiento de la sala o con otras acciones sino que a través de las décadas se ha instaurado una estrategia de ataque a personas defensoras verdad y ahora se ha alineado la mayoría de instituciones del estado y hay que denunciarlo acá la misma procuraduría para la defensa de los derechos humanos creada verdad con los acuerdos de paz con ese pensamiento de controlar las actuaciones de las demás instituciones en el tema de derechos humanos se ha plegado también verdad a esta política del ejecutivo y no hay accionar verdad por parte de estas instituciones y tampoco hay oportunidad para la población hacer denuncias de graves violaciones a derechos humanos pronunciamientos de esta instancia verdad no hay acompañamiento entonces esto es grave verdad porque y lo señalo otra vez las instancias internacionales ya han puesto el grito en el cielo por la falta de democracia por la falta ya de pesos y contrapesos verdad de las instituciones del estado y lamentablemente las que tienen que acompañar verdad las que tienen que responder a la población en cuanto a la defensa y promoción pues están totalmente anuladas ¿por qué está ese silencio? ¿por qué ahorita en este proceso electoral que se han subido denuncias como el caso de Santa Marta que ya medio se mencionaba ¿por qué estas instituciones siguen con aquello de quedarse en silencio? ¿verdad? queremos tocar ese tema lo vamos a profundizar desde un pequeño porque es necesario que la población sepa ¿verdad? que tenemos instituciones a quienes acudir pero ¿por qué estas no están en su papel? entonces nosotros ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos vamos a tocar este tema el informe de reporteros sin fronteras sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa 2022 establece que existe un caos informativo que favorece las noticias falsas y la propaganda los gobiernos controlan circuitos de desinformación impulsados principalmente en sus propios medios y en las redes sociales el gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas los abusos de poder y los actos de corrupción un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad el saber que estamos bajo un régimen de sección y que en este estado de sección a nosotros no nos ha dado miedo digamos de enfrentar este poder porque sabemos que hay poderes acá verdad si pues si no si nos quedamos de brazos cruzados van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos más violaciones a derechos humanos El Salvador no respeta el estado de derecho no aplica justicia y protege a los hechores impunemente exigimos un estado de derecho que garantice justicia para las víctimas este es un mensaje de tutela legal doctora María Julia Hernández Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña Voces en contacto gracias por continuar aquí con nosotros sobre este tema que tenemos en la mesa sobre la campaña electoral y los abusos de derechos humanos hacia las y los salvadoreños tenemos a Alejandro y a Mirna vamos a retomar lo que habíamos dejado entrecortado verdad que son el papel que están jugando que están jugando las instituciones encargadas en defender los derechos humanos de todos la población Mirna usted que opina que lo que está haciendo que están haciendo las instituciones antes de todo este proceso electoral y ahorita en este proceso electoral que estamos bueno como ya dije antes y lo manifestaba el licenciado Alejandro ha habido una ruptura del estado de derecho en el salvador y se ha cooptado verdad todas las instituciones lo que es el sistema de protección nacional de los derechos humanos realmente no está funcionando verdad efectivamente pues tenemos una procuraduría de derechos humanos producto de los acuerdos de paz tenemos una policía nacional civil que debería de estar actuando profesionalmente y ha sido anulada también en su papel también se ha separado de su papel constitucional y de la filosofía que se pactó en los acuerdos de paz y que de alguna manera significó un gran adelanto para lo que es la formación del ejército salvadoreño que ahora se ha crecido en violación expresa de lo que fueron los acuerdos de paz quiero reiterar que los acuerdos de paz son una una creación de la producto de las luchas por cada parte del movimiento social de los diferentes sectores específicamente el sector de derechos humanos el movimiento de derechos humanos ha tenido un papel fundamental protagónico para lograr que en nuestro país se superara todo este sistema represivo que teníamos por parte del estado salvadoreño que precisamente carecía democracia donde la asamblea legislativa no era pluralista verdad y donde no podía accesar una persona que no fuera digamos canalizada a través del partido oficial cuestión que se superó con los acuerdos de paz incluyendo el hecho de que mujeres no podían antes de los acuerdos de paz jamás estuvo una mujer como integrante de la corte suprema de justicia entonces tenemos todo un avance después de los acuerdos de paz que pues obviamente no avanzó al ritmo que quisiéramos y como todos los procesos iba pasos adelante y por supuesto la derecha siempre trató de ir deteniendo todo ese avance por ejemplo en términos de lo que es la transparencia transparencia en los procesos electorales es fundamental verdad para tener que el instrumento que va a administrar y que va a impartir la justicia electoral tenga credibilidad es importante verdad pero obviamente todo esto se ha realmente anulado y es la población salvadoreña la que está ahora obligada a superar el miedo a superar cualquier tipo de obstáculo que se interponga entre lo que es la participación real de la gente y la exigencia por el respeto a sus derechos el derecho al voto y que sea respetado este es un derecho inalienable y el derecho al voto consciente sobre todo que supone el tener el respeto porque los medios de comunicación tengan espacios iguales para todos los partidos políticos verdad que se respete eso cuestión que ahorita no se está respetando y este mecanismo que se está usando a través de las radios participativas de ARPAS es bien importante pero además que las mismas comunidades las mismas organizaciones asuman su papel protagónico para derrotar la dictadura derrotar toda esta maniobra que se está realizando a través de la utilización incluso de andar jugando con el hambre de la gente porque ahora ha crecido la pobreza extrema en el país mucha gente que era de clase media ahora ya cayó en la pobreza también se está digamos usando esa situación verdad porque lo que se le ofrece a la gente es si no haces caso si no vas a tal actividad del gran infractor de la constitución que quiere reelegirse entonces queda fuera del trabajo verdad porque lo que es la estabilidad laboral ahorita ha sido anulada ¿hay manipulación con estos temas? por supuesto hay manipulación pero también hay represión real verdad porque como vamos a explicar que todas las miles de gente que fueron desalojadas de ahí del centro de San Salvador se hayan ido sin dar la batalla cuando ha sido gente muy luchadora y que de ahí se van a morir de hambre pues a muchos de ellos vemos tramas tan terribles como que la gente le decomisan los policías del camp la mercadería que andan y que muchas veces es producto de un préstamo y todavía les dicen que si quieren recuperar su mercadería tienen que pagar 50 dólares o 55 hemos visto dramas como niñas personas adultas mayores lloran imploran porque les respeten su derecho a vender ahí en el centro si ese centro es público porque se lo van a tomar solo para que vengan los turistas de afuera a tomarse la selfie así como están promoviendo incluso vergonzosamente el que la gente vaya a la biblioteca nacional a tomarse fotos eso es vergonzoso pero pero es increíble el papel de manipulador de los medios de comunicación y los miles de troles que con nuestros impuestos están siendo financiados para realizar toda esta maniobra vergonzosa y atroz ok ya lo decía Mirna verdad hay un papel de manipulación o jugar con la gente y si estas instituciones no están haciendo el trabajo que deberían de hacer también Alejandro yo le pregunto a usted ahorita que estamos en este proceso electoral el tema del régimen de excepción se está utilizando en esta campaña será este un indicador de violaciones a los derechos humanos claro es que tiene relación con la parte electoral como señalábamos es un tema de derechos humanos los derechos del ciudadano el derecho a la participación y antes de eso felicitar a ARPA a las radios verdad participativas que están en esta campaña verdad de pensar en el futuro y en la democracia que es necesario como señalaba anteriormente para llegar a la población ante esta situación de exacerbación de sentimientos o resentimientos que todavía mantiene este gobierno esconde bajo esa exacerbación bajo ese populismo también los lo que ha dejado de hacer podemos hablar de muchas cosas pero también lo que está haciendo son crímenes verdad entonces entramos al régimen de excepción y claramente hay toda clase de violaciones a derechos humanos verdad que están denunciados a nivel internacional pueden llegar más allá verdad por el tipo de sistematicidad que se está realizando estas instituciones que se han probado a esta línea verdad represiva y antidemocrática pues hay funcionarios verdad que están en esos puestos actualmente pero también son parte o tienen que responder en un momento determinado ante estas graves violaciones que se están que se están cometiendo entonces paralelo verdad a esta denuncia porque también hay participación aún con el miedo de víctimas verdad de familiares de afectados también es bueno o es importante lo que se está lo que estamos haciendo como organizaciones como personas defensoras derechos humanos y periodistas verdad llegarle a la población actualmente en esta coyuntura verdad electoral bajo unas elecciones muy cuestionadas como ya se dijo al principio bajo sin ningún control verdad sin ninguna supervisión imparcial que la población conozca estos derechos verdad cuál es su participación verdad que su participación es bastante determinante a cambiar lo que está sucediendo verdad por eso esta campaña que se está llegando a diferentes radios aún está saliendo a nivel internacional es muy importante para desenmascarar también esta propaganda y denunciar las graves violaciones que se están cometiendo en nuestro país actualmente en todas las temáticas verdad de derechos humanos Mirna ¿cómo califica usted o qué opinión tiene acerca de estar militarizando las zonas del país en este momento estamos a menos de un mes de que se dé este evento electoral es totalmente injustificado que se esté militarizando el país en este momento por un lado por otro lado es evidente que existe como parte de esa manipulación verdad el afirmar en un momento determinado ayer este este es el país más seguro del mundo entero verdad casi que más seguro que Canadá verdad sin el casi Costa Rica ya es son muy inseguros allá a la par nuestra pero ya después vienen y hay una serie de rumores por los troles verdad que aquí se van a dar cosas terribles entonces y además han estado desatando la criminalidad entonces hay o no hay un estado que controla la criminalidad o hay un estado que pacta con la criminalidad para que actúe cuando se necesita justificar la militarización para que no salgan a la calle las organizaciones sociales en el contexto del aniversario del 32 aniversario de los acuerdos de paz verdad para que no salgan los maestros y maestras el día 26 de enero que lo han venido expresando porque necesitan como como gremio exigir que se les respeten sus derechos si los profesores son importantes en el país es la columna vertebral para para todo desarrollo de un de una nación verdad eso supone que también haya un respeto a los derechos de los trabajadores de la educación para que puedan hacer un buen trabajo y además es justo que tengan una remuneración adecuada verdad no solamente se les va a dar dinero a los troles para que estén diciendo mentiras o a los pandilleros para que ya estén tranquilos en el momento que se requiere o para que actúen cuando también se les requiere entonces se necesita realmente como digo tomar el protagonismo de parte de toda la población en los diferentes sectores nuestro y fuera del país porque fuera del país lamentablemente hay una percepción que no es la real la que estamos viviendo verdad claro ahora la gente puede venir de hecho el tal concurso Miss Universo vea que ya no es el mismo vamos a profundizar después de vamos a hacer un pequeño corte vamos a retomar el tema del régimen de sección y las violaciones a los derechos verdad pero antes del corte nos dice Miguel Molina los derechos humanos de los salvadoreños han sido vulnerados en los últimos años las empresas salvadoreñas están depredando el medio ambiente sin ninguna restricción también Varillas Henry nos dice que la narrativa oficial intenta aniquilar la memoria y en este marco restarle valor en importancia a los acuerdos de paz pero a todos los avances institucionales que dieron fruto a la participación política gracias a ustedes que están en sintonía de nuestras redes sociales nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad hemos denunciado pues todo lo que los atropellos que estamos recibiendo por que en lugar de estar cumpliendo con la sentencia los están metiendo otros proyectos que no llevan el objetivo de la reparación sino que van con el objetivo de hacer del mozote un centro turístico y nosotros dijimos los pueden poner plata en la plaza pero eso no no va respetada no llena la cuestión de las víctimas pues lo que las víctimas quieren que es mantener la memoria de tus seres queridos El Salvador no respeta el Estado de Derecho no aplica justicia y protege a los hechores impunemente exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas Este es un mensaje de Tutela Legal Doctora María Julia Hernández El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas los abusos de poder y los actos de corrupción Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población Voces en contacto presenta La entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña Voces en contacto Gracias por continuar con nosotros Estamos tocando campaña electoral y los abusos de las violaciones a los derechos humanos ¿verdad? Hemos venido tocando una serie de abusos violaciones a los derechos que tenemos y con esto del régimen yo les pregunto si gusta empezamos aquí Alejandro están en impunidad quedando en impunidad estos abusos ¿qué es lo que se está haciendo? Totalmente la impunidad ¿verdad? Si tenemos ya casi dos años de régimen y se han generado una gran cantidad de violaciones a derechos humanos que no han sido recogidos denunciados y mucho menos investigados por las instancias que les toca ¿verdad? impartir justicia que les toca acompañar a la población como decíamos y nos están investigando ¿verdad? las graves muertes que se están dando en los centros penales las desapariciones nos están investigando esas capturas arbitrarias ¿verdad? subjetivas que se han hecho indiscriminadamente ¿verdad? y como decíamos con una sistematicidad que ha generado bastante dolor a la población ¿verdad? entonces hay una total impunidad esto también las instancias internacionales lo han puesto el grito en el cielo lo han denunciado y el estado ha estado ante estas instancias ¿verdad? no ha podido justificarse contrario a ello pues sigue ¿verdad? con esa narrativa de que ya hay una seguridad lo que decía la doctora ¿verdad? que el país más seguro y contrario o se contradicen cuando van a nuevamente aprobar ¿verdad? el régimen y ya vamos ya llevamos 22 ocasiones donde dicen que ha cambiado ¿verdad? la seguridad que el país es diferente pero después dicen que no ¿verdad? que no han terminado no se ha terminado de luchar contra en una guerra que no que realmente no existe ¿verdad? y terminar con esto porque realmente se esconde ¿verdad? lo que es negociaciones que se han dado todos los gobiernos y más que todo este gobierno ha tenido con la delincuencia ¿verdad? y esto ha generado la captura de muchos inocentes o la mayoría de inocentes que ya vamos pues más de 75 mil personas ¿verdad? según cifras que es difícil también corroborar de personas detenidas que están sin un debido proceso sin una defensa ¿verdad? que van a ser juzgados ¿verdad? por jueces que no conocen ni siquiera o no van a tener a la mano la prueba ¿verdad? según la investigación y van a haber condenas totalmente injustas ¿verdad? y esto va a generar más impunidad más resentimiento y esta situación de no ¿verdad? aplicar una justicia imparcial sino que mediante una propaganda mediante una línea como decíamos de populismo ¿verdad? de populismo punitivo que ha tenido este gobierno y que lastimosamente pues le ha generado rédito ¿verdad? políticos tanto a nivel nacional como internacional ¿verdad? esta impunidad tenemos los casos de la guerra ¿verdad? ¿los podemos relacionar Mirna? pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y esto es lo que estamos viendo ahora la desaparición forzada fue uno de los crímenes de lesa humanidad del pasado ¿verdad? ahora se está repitiendo tanto por la desaparición forzada temporal porque hay miles de víctimas que han sido capturadas arbitrariamente porque no fueron capturadas por orden judicial por orden administrativa de la fiscalía o en flagrancia eso es una captura arbitraria y más grave aún que no han sido capturados y no se les fundamenta cuál es la 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 imputación que se les hace han este dentro de lo que es el estado de excepción la constitución y los organismos los tratados internacionales aceptan la posibilidad de un estado de excepción también con determinadas condiciones y hay derechos que no se pueden restringir por ejemplo ahorita anularon el el debido proceso totalmente ni siquiera tiene la gente derecho a la defensa entonces hay desaparición forzada temporal y desaparición forzada supuestamente por grupos este que no son directamente del estado supuestamente porque tenemos el caso de Chalchuapa que hasta ahora no se ha investigado verdad porque ahí habían más de 50 osamentas que no fueron investigadas adecuadamente y en este caso no se llegó a profundizar así como no se profundiza lo que son las denuncias que el mismo Estados Unidos ha estado haciendo si hay varias listas que ha hecho de criminales en el gobierno actual y específicamente hay serias serios cuestionamientos al director de centros penales verdad precisamente porque dentro de los centros penales se está cometiendo tratos crueles inhumanos y degradantes desde el momento en que se les niega la alimentación adecuada la atención médica y los medicamentos adecuados y el sitio adecuado yo no me puedo imaginar cómo es que la gente está viviendo en esas cárceles que antes del régimen habían 30.000 o más de 30.000 un poquito más y ya había cuestionamientos de asignamiento ahora con 75.000 más o más 30.000 es una barbaridad y como dice el padre Chopin cómo es posible que se ofrezca el SECOT una cárcel que se hizo en tiempo récord y no se ofrezca la par unas universidades para ofrecerle a los estudiantes primero que estudien el bachillerato también y luego la universidad para poder tener carreras diversificadas cortas para que la gente se prepare y que esto que obviamente es una urgencia todavía mayor porque han quitado la la INSAFOR o sea están desmantelando todos los los programas sociales lo que es en beneficio de la sociedad por cambiar este show como Miss Universo el otro los Juegos Olímpicos ahora va a venir a jugar Messi si es que viene este o sea eso en qué le beneficia al desarrollo del país en nada pero qué es lo que ocurre hay una violación sistemática a los derechos civiles y políticos derechos económicos sociales y culturales y ese abuso contra la naturaleza es incontrolable el 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 haber perseguido a la gente de Santa Marta es precisamente porque esta gente se opuso a la minería metálica y y también ha estado defendiendo el derecho al acceso al agua pura de la gente y no solo de Santa Marta sino que de toda la zona y de todo el país porque fueron punta de lanza para que aquí en por primera vez en el país y en muchos países del mundo entero se prohíba la minería metálica en el país porque es letal si 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 Santa cómo se llama la mina esta de del dorado eso está cerca del río Lempe el río Lempe es nuestra nuestra vida y y eso lo quieren contaminar a cambio de unos cuantos dólares más entonces pueblo que no recuerda su historia está condenada a repetirla por eso el llamado población salvadoreña salgamos todos el día de la votación y antes a cuidar nuestro derecho a votar y que se nos respete el voto ok conocemos el caso de Santa Marta verdad los líderes comunitarios así como hay muchas personas defensoras de los derechos humanos que ejercen esta labor en nuestro país cómo está esta situación es complicada hay riesgo hay miedo claramente hay riesgo verdad el tema de las personas defensoras es una de las deudas históricas verdad se ha propuesto legislación políticas que han sido totalmente excluidas y en el tema de justicia como dijo la doctora es una manipulación verdad también con la cooptación de esas instancias porque en el tema de Santa Marta es ese ataque verdad personas defensoras por defender el territorio y ser la punta de lanza de evitar que se reactive nuevamente la minería en el país y en los casos de memoria solo agregar como el caso del Mozote se está manipulando un proceso judicial con el fin de dilatarlo de darle oportunidad al militarismo de estar exento de responder a la justicia verdad contrario a ello se está atacando a personas que están siendo críticas o que son personas que no tienen una responsabilidad real o no se ha hecho una investigación como en el caso de las últimas capturas que se han emitido por la jueza lo que dilata lo que hace que el proceso nunca llegue a la justicia y que las víctimas pues sigan viviendo en esa impunidad verdad entonces es una instrumentalización y manipulación a de la justicia en favor verdad de esta línea política de aprobación en contra de la población nos estamos quedando sin tiempo tenemos un minuto Mirna para ir cerrando cuáles son qué riesgos cómo podemos enfrentar esto las y los defensores de los derechos humanos y el país 30 segundos para ir cerrando no mi llamado es a que nos organicemos que fortalezcamos toda esa ese tejido de sectores de comunidades para poder defender nuestros derechos no podemos atenernos a que un gobierno de tal o cual manera a garantizarnos nuestros derechos si no somos capaces de exigir organizadamente que funcionen las instancias que deben de garantizar el respeto a los derechos humanos ok muchísimas gracias Alejandro muchísimas gracias Mirna por haber compartido con nosotros este espacio bueno gracias bueno esto ha sido todo sobre este tema la campaña electoral y los abusos que tenemos en El Salvador agradecemos a todos los que han estado en sintonía a través de la comunicación que tenemos con ARPA soy Katy Ventura nos escuchamos el próximo lunes a las 6 pm 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 a las 6 pm